Bueno, somos de Buenos Aires y acá estamos acampando más que nada para llegar cerca del escenario. Así que estamos viendo. El tema de las carpas, nos organizamos, venimos varias a guardar lugares también, porque viene gente que labura, llega el mismo día, entonces nosotros nos sacrificamos un poco con el frío, pero nada, nos vamos organizando, la organización está bien porque ni bien llegamos, ponemos la cantidad de gente que somos, más que nada para que no se meta más gente, porque se arma quilombo enseguida, pero nada, nos llevamos re bien con las chicas, nos cuidamos entre nosotras, pasamos frío juntas, así que nada, re lindo. ¿Llegaron todos juntas? No, no, llegamos dependiendo del trabajo, somos gente que trabaja, somos gente que estudia, nos fuimos organizando, como dijo mi amiga, pero bueno, por suerte el lugar, súper bueno, los vecinos, nos sentimos contenidos con el tema de la seguridad, así que eso estuvo muy bueno. ¿Y qué se dice en el trabajo? Bueno, ¿me voy a ver un recital? ¿Cómo es? Y algunos nos pedimos el día, yo por ejemplo con el estudio rendí un día antes, así que bueno, nos vamos organizando. Algunos tenemos horarios flexibles, pero bueno, nos vamos charlando. Está claro el amor que tienen por la banda, porque hay que estar con estas temperaturas bajo cero. Sí, el amor es infinito, pero también es un poco devolverles a ellos los que nos dan, ¿no? Que en sus canciones transmiten un montón de cosas que para nosotras son muy nuestro, ¿no? Entonces, esto es un poco devolverles a ellos. ¿Y cómo se conocieron? ¿En un recital? ¿Eran amigas de antes? Bueno, yo tengo unas pares de chiquitas acá, que sí las conocí en Córdoba, en el recital de la Atenas. Y bueno, después a ellas, nos vamos viendo en realidad, es como bueno, tal día tengo que hacer la fila en tal lado. Y nos encontramos ahí, por Twitter también. Así que nos vamos conociendo de todos lados. ¿Y cuánto hace que siguen? Y a la banda, yo las escucho desde que tengo más o menos 10 años. Entonces, empecé a seguir hace 3 y desde que empecé no paré, porque me fui a estudiar a Buenos Aires y ahí está la puerta para todos. Entonces, no paré nunca. Y conocí a las chicas, armamos un grupo hermoso y fuimos conociendo a todos. O sea, somos siempre los mismos. ¿Qué se hace en los días previos, en estas horas por ahí muertas, para que vaya pasando el tiempo y también el momento de ansiedad, no? Y nada, más que nada recordamos anécdotas de recitales anteriores, nos ponemos a charlar, no sé, nos preguntamos de dónde somos. Como para matar el tiempo, porque si no, viste, es medio difícil. Son muchos días, mucho frío, pero bueno, nada, es el sacrificio que hacemos para tenerlo frente a frente a los chicos. ¿Y se escucha música durante el tiempo que están aquí? Sí, sí, oye, escuchamos música, cantamos. ¿Y qué se escucha? ¿Solo Herba se escucha? No, te vamos a mentir, Herba. No hay otra cosa, solo Herba. ¿Este año cuántas veces tocan? Y un montón de veces. Se hicieron gira por todos lados, internacionales, nacionales, y lo seguimos un montón de veces, dependiendo de la economía de cada uno, obvio. Pero nos dan un montón de posibilidades. Ahora que tocan en el Vélez, la verdad que es súper accesible los precios, así que se valora un montón. ¿Han ido a otros países, inclusive? Sí, algunas de las chicas han ido, yo personalmente no, pero sí lo seguí por la gira de acá de Argentina. Y nada, y ahora culminar con un Vélez, como te decían las chicas, nada, me infla el pecho de orgullo por esta banda que, nada, son los 20 años también de la banda que cumple ahora este 2024. Y nada, se me infla el pecho literalmente. A ver hasta dónde llegaron, hasta dónde llegamos nosotras también por acompañarlos y bueno, y a seguir. Porque está claro que están viviendo los mejores años como banda. Hoy tienen un reconocimiento, inclusive a nivel internacional, por ejemplo, poder ser telonero de los Gans. Sí, es increíble, porque vos te pones a pensar y no es fácil, no es fácil. Pero bueno, nada, no sé, yo creo que es el orgullo de que sean nuestros, viste, que sean argentinos, son nuestros. Así que nada, eso, no sé. Bueno, ¿en el final se animan a cantar algo? Acapella, entre todas, vamos. Viajé mucho más que una hora, hoy hacemos historia, el momento es sagrado. Porque cada encuentro que vos me regalas, ese momento se quedará en la eternidad, llevo marcado. ¡El nombre de mi ciudad!